¡Hola a todos! Aquí Juan de Chen en un nuevo nuevo video, gente, y el día de hoy, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal están? Yo muy bien, y gente, el día de hoy les voy a presentar una pequeña adelanto al próximo evento que estaremos teniendo el día de mañana en Sonic the Speed Simulator, el cual se tratará de... ¡Pam! Como pueden ver, aquí al lado mío, aquí arriba, no sé dónde lo he colocado, tenemos justamente la imagen que GameFan ha publicado en su servidor de Discord, justamente como pueden ver, lo han publicado justamente el día de hoy, bueno, el día de ayer, técnicamente para ustedes, y justamente como pueden observar, como pueden notar en este caso, es un Knuckles un poquito metálico, pero Juan, se estarán preguntando, Juan, ¿tienes más información respecto a esto? Y yo diré, oh, sí, claro que tengo más información, porque justamente aquí tenemos otros tres íconos que han salido, como pueden ver, es un Knuckles metálico, junto con unos Sonics metálicos, y también una imagen en la que está el Sonic normal corriendo contra el Knuckles metálico. Pero, ¿esta skin de dónde viene? ¿A dónde se origina? Realmente, lo que vendría siendo en este caso, es que algunos pensarán que es una referencia al tema de los SunBot, el virus metálico que aparece en los cómics de Sonic de IDW, sin embargo, vendría siendo más bien una referencia directísima a los eventos de Sonic Heroes, específicamente a un easter eggs que encontramos en el modo multijugador, que vendría siendo, como pueden ver aquí, le estoy añadiendo un video con respecto a eso, y es que tú puedes jugar con estas versiones metálicas, imaginen aquí anclada para que puedan ver con total claridad, unas imágenes, una perspectiva interesante, honestamente, me gusta mucho, me parece muy interesante, y ustedes díganme, ¿qué tal les parece el hecho de que les haya presentado esto? ¿Qué tal les parece esta integración, cuanto menos curiosa, interesante? Ustedes díganme, dámelo saber, realmente me gustaría saber sus opiniones con respecto a esto, porque, mamma mía, está muy, muy interesante y muy, pero que muy bueno, y no hay de momento ninguna imagen con respecto a Ingen, en este caso, con respecto a la apariencia que puedan tener, sin embargo, yo les estaré teniendo al tanto. Y, esto ya es una apreciación mía, una teoría mía, el momento teoría de Juan, y es que posiblemente en futuras actualizaciones estaremos teniendo más cosas relacionadas a Sonic Heroes, y en este caso, como ustedes saben, en Sonic Heroes, necesitamos el Team Sonic, el Team Dark, el Team Rose, y el Team Vector, el pequeño de los espios, el Team Chaotix, en este caso, y, de momento, solamente tenemos completos el Team Sonic, aún nos falta el Team Rose, que nos falta Cream, y, obviamente, el Team Dark, el Team de Shadow, evidentemente Shadow no está en el juego, así que a lo mejor, a lo mejor, durante este mes de octubre, durante este mes de noviembre, puede que tengamos a Shadow, yo creería, realmente, que saldría antes de Frontiers, pero ya lo estaremos viendo, y, como así, de remate, evento final, tengamos en cuenta que todos los eventos de Sonic Heroes son causados por Metal Sonic, puede que Metal Sonic vuelva, puede que veamos a Metal Overlord en el juego, puede que veamos cositas así, ya lo estaremos viendo en un futuro, pero, gente, realmente, ahora sí, me estaré despiendo, espero que les haya gustado el video, espero que se lo hayan pasado bien, y con todo esto dicho, Juan Edson, se despide y, chao, chao. ¡Gracias!